Más que todo los Pachas, mañana por decir, hacemos una presentación. Después de toda presentación que hacemos, vamos a cantar un corito bonito, ¿ya? Pero todos practiquemos, ¿ah? Todos, ¿sí? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí van a hacer este coro. Este coro van a hacer todos. Este coro, ¿ah? Ya, mierda. Yo voy a empezar, escuchen este coro, van a hacer toditos, repiten lo que digan. Mira, ¡Aleluya! Repitan todos, ¿ahí? ¡Aleluya! Bonito, 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 bonito. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Todos, ¡aleluya! ¡Escapaleme a los Pachas! ¡Oye, ¡escapaleme a los Pachas! ¡No, no, no! ¡Escapaleme a los Pachas! ¡Eso escapaleme! ¡Escapaleme a los Pachas! Se ha quedado con su alegría, ese son muy poquitos, vamos a tener una presentación, como se debe, como siempre, hermano de Guayrán, como siempre.